¿Qué es el momento que ha surtido? 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 Ya nos encontramos a puertas de lo que significaría la etapa número dos, de lo que significan los presupuestos participativos y allí la ciudadanía decidirá con un modelo democrático de participación qué es lo que quiere y cómo quiere hacer el tema. ¿Qué es el momento que ha surtido? ¿Qué es el momento que ha surtido? ¿Qué es el momento que ha surtido? ¿Qué es el momento que ha surtido?